Voy a cantar un corrido que le compose a un amigo Llamado Román Padilla, el aguacate nacido Era un hombre michoacano, de dinero y decidido Se enamoró de una dama, por desgracia era casada Su esposo era Juan Hernández, el otro apellido Posadas Ella era María Reséndiz, mujer bonita y honrada Siempre le hablaba de amores, cada vez que la encontraba María era una fiel esposa, solo esto le contestaba Román ya no me molestes, ya sabes que soy casada Fue el año 77 5 de enero corría Román andaba tomando y entre sus copas decía Por la buena o por la mala, pero me llevo a María Se la encontró con su esposo, un compadre y dos cuñados Le dispararon a un tiempo, todos a fuego cerrado Pero lo ayudó la suerte, dejó a los cuatro tirados Luego salió un viejecito, el padre de los Hernández Se tiraban con padilla, los dos con ansia muy grande Cayendo Román al suelo, revolcándose en su sangre Lloraba desesperada, junto a su esposo María Y Román agonizando, en sus ansias la veía Le di un balazo en la frente, no te quedes vida mía Ya voy a finalizar Ya terminó mi corrido Cinco hombres y una mujer Ahí quedaron tendidos Y el padre de los Hernández También quedó malherido